Música Muy buen día, que este día jueves sea lleno de bendiciones y escuchamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 7 al 12 Jesús dijo a sus discípulos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre ¿Hay acaso entre ustedes alguno que dé una piedra a su hijo cuando éste le pide pan? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resume la ley y los profetas Palabra del Señor Continuamos en esta semana que venimos insistiendo en estas actitudes propias de la cuaresma y se vuelve a insistir en el tema de la oración Esta oración que es este encuentro con este Padre que todo lo sabe, que todo lo conoce Hace unos días atrás Jesús nos enseñaba que teníamos que dirigir al Padre esta oración como hijos confiados, el Padre nuestro Y hoy día vuelve a insistir en esto El Padre que da cosas buenas a sus hijos cuando éstos se lo piden Ciertamente cuando nosotros acudimos a Dios nuestro Padre tenemos que acudir en esa confianza Y sobre todo en esa actitud en la cual yo le digo Señor aquí estoy, está todo en tus manos Tú sosténme Dice pidan y se las dará Busquen y encontrá y llámese y se les abrirá Cuando tenemos que orar Tenemos que perseverar en el día a día Hay veces que esa plegaria Será también con mucha esperanza Confiando en que el Señor Vendrá y socorrerá nuestra necesidad Hay veces que también esa plegaria será con lágrimas Cuántas veces a lo mejor habremos suplicado al Señor Por algo que necesitamos Y el Señor también ha estado atendiendo Toda oración que se dirige a Dios Dios la escucha Toda oración que el Señor acoge Es cuando los hijos le abrimos el corazón Y le decimos Todo aquello que está aconteciendo en nuestra vida No hay ninguna oración que el Padre no vaya a escuchar La única oración que Dios no escucha En la que no dirigimos a Él En la que no hacemos En la que nos abstenemos De poder poner todo en sus manos El Padre El Padre siempre nos quiere acoger con misericordia El tema es que a veces Nosotros pensamos que Dios no nos escucha Porque quisiéramos todo inmediatamente Hay veces que le reclamamos Y le decimos Tú no me escuchas No me estás dando lo que te estoy pidiendo Como en alguna ocasión yo le he dicho Dios nos puede dar tres respuestas a nuestras plegarias Nos puede decir Sí Te lo concedo inmediatamente Esto que estás ahí pidiendo Suplicando Te puede decir Espera Porque el Señor nos puede decir Espera Ya llegará el momento Persevera Sigue adelante Ya te voy a entregar esto Y hay veces que nos puede decir No, esto no te conviene Esto no te lo voy a dar Pero nos da otra cosa Y uno cuando mira después Dice en realidad Tenía razón El Señor conduce nuestra historia Como decía Dios sabe dar cosas buenas siempre a sus hijos Por eso En este día jueves Le pedimos al Señor Esa actitud de confianza Y sobre todo De ponernos en sus manos De poner toda nuestra vida Y dejar que Él Nos conduzca y nos anime Elevemos al Señor Nuestra súplica Nuestra plegaria Nuestra acción de gracias Todo aquello que vivimos Pero sobre todo Con esta actitud El Padre vela por mí El Padre cuida de mí El Padre de la misericordia Nunca me deja solo Que tenga un feliz día Y el Señor les acompaña El Padre recién y el Padre de la misericordia El Padre del Padre de la misericordia ¡Gracias!